Lejos de la civilización, existen tribus con un pasado aterrador, del que probablemente nunca habías escuchado. Quédate para conocerlas, si logras no salir corriendo. El puesto número uno es para la última danza de los Akuntsus. Este pequeño pueblo indígena que habita en el Amazonas está al borde de la desaparición. Rodeados de terratenientes hostiles, se vieron forzados a escapar de las excavadoras y a buscar refugio en las áreas alrededor del bosque. Jamás sabremos cuántos murieron a causa de la enfermedad y la violencia. Por la región de Corumbiara, circulaban rumores acerca de la masacre de indígenas aislados a manos de pistoleros contratados por los ganaderos, que poco a poco iban tomando el terreno. Hacia 1985 aparecieron las primeras evidencias, desde trozos de cerámica hasta flechas y restos de sus casas destruidas. Hoy en día, solo sobreviven tres integrantes en lo que queda de las extensas selvas de Rondonia, y que un día constituyeron el hogar de numerosos pueblos indígenas. Viven en una comunidad en dos pequeñas casas comunales hechas de paja. Son cazadores aficionados y fabrican flautas de madera que utilizan en danzas y rituales. Pero en pocas décadas, lo que queda de ellos habrá desaparecido. Y nuestro planeta habrá perdido un pueblo, un lenguaje y una cultura únicos. El puesto número 2 es para la tribu más aislada del mundo. Los sentineleses, como su nombre lo dice, son una tribu que habita en la isla Sentinel del Norte, en el Océano Índico, y definitivamente es una con la que no desearías encontrarte. A diferencia de otras tribus, ellos han rechazado el contacto humano con otras civilizaciones durante siglos. Y están tan determinados a mantener su aislamiento que son temidos por su constante hostilidad. Se dice que han llegado a desaparecer varias personas que se atrevieron a acercarse a la isla o desembarcaron en ella. A pesar de su comportamiento fuerte, es un grupo humano protegido, lo que quiere decir que los gobiernos cercanos al lugar han decidido resguardarlos para que puedan mantener sus hábitos y costumbres, conservando así su patrimonio cultural. Otro detalle que resulta inquietante sobre esta tribu es que nadie conoce con certeza su número de integrantes, que bien podría ser de 20 o más de 500. Desde luego, tampoco desean ser fotografiados. Así que si alguna vez estás navegando por allí, lo mejor es que guardes tu cámara, desmarche atrás y no intentes saber nada más. En el puesto número 3 hablaremos del pueblo Chukchi. Esta tribu vive en el oriente de Rusia hace 5.000 años, en una región muy alejada llamada Chukotka. Durante este tiempo sobrevivieron todos los intentos por ser controlados por la civilización y aún conservan sus tierras y sus costumbres. Por eso se llaman a sí mismos el único pueblo auténtico. Quizás una de sus armas más fuertes es su intensa conexión con la naturaleza y con ello el amplio conocimiento de la región, que les llevó a tener una ventaja sobre sus oponentes. Se dedican sobre todo a la caza de ballenas, la pesca, el pastoreo de renos y viven en un entorno extremadamente frío que puede llegar a los menos 50 grados. Su religión es el chamanismo, un enlace entre el mundo espiritual y el terrenal. Se considera chamán un miembro de la tribu, sin importar el género, que tiene la capacidad de caer en transe y conectarse con el más allá. Además de ser visionarios y tener una gran capacidad para curar, son muy importantes para estos nativos. Actualmente los chukchis no viven en yarangas, unas antiguas cabañas transportables, sino en casas y trabajan en el sector servicios. Pero la gran mayoría conserva sus tradiciones ancestrales, así que es mejor no meterse con sus chamanes. En el puesto número 4, quiero contarte sobre la tribu Azaro. Muchos dicen que no hay que juzgar a las personas por su apariencia, pero cuando se trata de una tribu de aspecto amenazante, quizás hay que reconsiderar un poco la sabiduría popular. Pues, si te vieras frente a frente con ellos, como en esta imagen, lo más seguro es que desees escapar lo antes posible. Esto es lo que ocurre con la tribu Azaro, o como también se les conoce, los hombres de barro Azaro. ¿Sabes por qué los llaman así? Verás, suelen usar unas máscaras fabricadas en barro que los hacen ver como auténticos extraterrestres. La historia detrás de ellas es que tiempo atrás los miembros de la tribu se ocultaban en el barro para emboscar a los enemigos. Algunos de esos rivales llegaron a pensar que los hombres que salían del barro eran espíritus malévolos, lo que los hacía huir aterrorizados. Esta es otra de esas tribus cuya peligrosidad no ha sido comprobada, pero definitivamente te harían salir corriendo con solo aparecer así vestidos. ¿No crees que es una muy buena técnica para alejar a los intrusos? Quizás puedas contarme qué piensas en la sección de comentarios. Y por supuesto, si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte, porque compartimos nuevos videos cada día. Continuamos en el puesto número 5, donde hablaremos de los Koma. Entre las fronteras de Nigeria y Camerún se encuentra un verdadero paraíso de bosques, ríos y cascadas. En él vive aislado hace más de 200 años un pueblo increíble, que llegó allí escapando de la conquista de los musulmanes. Debido al poco contacto o prácticamente nulo con la civilización, conservan intactas sus tradiciones. Debido al clima tropical, se visten con hojas y se alimentan principalmente de mijo. Entre sus mitos y tradiciones, existe una muy llamativa relacionada con el nacimiento de gemelos. Para ellos, estos niños podrían significar el mal y traer grandes desgracias. Aunque también hay que destacar la igualdad entre sexos, ya que ambos se dedican de lleno a las tareas agrícolas y al cuidado de los niños. Siempre que se trate de uno a la vez, claro. El puesto número 6 es para los Mentawai. En las islas Mentawai de Sumatra, vive una tribu que lleva su mismo nombre y es una de las más interesantes y únicas del mundo, ya que cuentan con su propio idioma y cultura. El paisaje paradisíaco que los rodea también es muy famoso por sus increíbles olas, y por eso muchos surfistas se acercan en busca del récord. Pero sus habitantes se mantuvieron aislados a tan solo 150 kilómetros del continente hasta el siglo XIX. Ellos son animistas, es decir, que todas las cosas en la naturaleza poseen una esencia espiritual y viven en armonía y paz con ella. De hecho, se los conoce como la gente de las flores, ya que antes de cosechar o matar un animal, siempre piden primero el perdón de su espíritu. A pesar de encontrarse lejos, esta creencia es similar a la de los chukchi, y también tienen un chamán. También son conocidos por su arte corporal y su tendencia a afilarse los dientes, una práctica que sienten que realza su belleza. Además, en la entrada de sus casas hay un sitio destinado a colgar cráneos de monos, cerdos y aves de las actividades de caza. Aunque todo esto parece decir mantente alejado, si viajas a Indonesia incluso puedes conocerlos. Después de todo, no son sentineleses. Y finalmente, el puesto número 7 es para una tribu caníbal. Los mentawai no son los únicos nativos de Indonesia. También están los bataks, que viven en las selvas del norte de la isla de Palawan. Ellos también tienen una creencia animista, en el que el alma de una persona está compuesta por tongi, el alma viva, y Begu la muerta. La primera claramente da vida al cuerpo, y la segunda, a su vez, puede pasar de un cuerpo a otro. Razón que explicaría el porqué de que los bataks se comieran a sus enemigos. Ellos creían que de esta forma no solo obtendrían el respeto de sus pueblos vecinos o el temor de los colonizadores, sino que además alimentarían la fuerza de su espíritu, cuya intensidad decrece cuando no se lo cuida. Este acto de canibalismo podría incluir a los hombres viejos incapaces de trabajar, o a los que eran juzgados por crímenes o robos. Esta tradición era considerada un acto de justicia, no una forma de alimentación, y aún se pueden ver las sillas de piedra donde se sentaban a deliberar el sacrificio. Sus viviendas son muy características, aunque muchas se encuentran en mal estado o abandonadas. Sin embargo, su pasado caníbal aún sigue atrayendo grandes cantidades de turistas.